Para empezar el día Buenos días, viernes 16 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. El decreto presidencial que facultó a las Fuerzas Armadas a participar en labores de seguridad pública es inconstitucional. Así lo calificó el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos. Cabe recordar que el gobierno federal decretó la participación de las Fuerzas Armadas con la creación de la Guardia Nacional, pero el juez destacó que este argumento no acredita las excepciones que justifican la intervención del ejército. En menos de dos semanas ocurre otro robo extraño. La semana pasada sustrajeron 37 mil piezas de medicamentos contra el cáncer. Ahora, un comando armado robó en la Ciudad de México un tráiler con 20 máquinas para diálisis con un valor de 5 millones de pesos. El tráiler fue encontrado, pero el equipo médico no. De acuerdo con la investigación, la forma de operar de este grupo armado podría estar vinculado con el robo de los medicamentos contra cáncer. Fitch Ratings advierte que la morosidad de la banca mexicana incrementará en la recta final del año. El factor más relevante será la finalización de los programas de diferimiento otorgados ante la pandemia, los cuales terminarán en un momento de recuperación mínima que no ha permitido que todos los mexicanos recuperen sus ingresos. Pío López Obrador, hermano del presidente, acudió a declarar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por los dos videos en los que se ha exhibido recibiendo más de 2 millones de pesos de David de León Romero, entonces consultor en el gobierno de Chiapas para supuestamente financiar a Morena en 2015. La carpeta de investigación se inició luego de que el PAN y el PRD presentaran denuncias. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, se mostró en contra de la apertura de los estadios deportivos en Sinaloa a partir de este viernes. Dijo que es incongruente, se cierran escuelas y panteones en la entidad y a la vez se abran los estadios de béisbol y fútbol. Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que suman 85.285 muertos por COVID-19 en México y 834.910 contagios. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Para empezar el día.